¡Suscríbete! Porque hay que construir al medio Y yo construiría rápidamente al medio Sería probablemente lo primero que voy a hacer Voy a chequear el cofre A ver si conseguimos algo Y voy a romper Todo esto aquí Porque no quiero problemas Vamos hasta arriba A ver que tenemos por aquí Cofre, tenemos bolas de nieve Manzanas de oro Cogemos esto por aquí para pegar Este ya va equipado No tenemos nada más por aquí Así que bajamos No tenemos bloques tampoco suficientes Para llegar al medio Todavía, pero Este no me ha visto Recogemos los motetes Y vamos para allá Perfecto Vamos a ponernos todo esto Nos falta una pecherita bien buena Pero Podemos construir hasta el medio ya De hecho vamos a construir desde ahora ¡Uh! ¡Qué lagazo! ¿no? No sé si fui yo Pero me acaba de dar un lagazo Este puede ser que esté mirando hacia abajo Este no está construyendo tampoco Vamos a construir aquí Tres bloquecitos Nada No intenta No intenta venir para acá Ese no intenta tampoco Venir para allá Quedan tres El de la isla de acá Está ahí Y queda este Perfecto Pues entonces estamos ahí Prácticamente ¿no? Vamos a esperar a que el compañero Intente llegar hasta allá Vamos a ver si tenemos un poquito de puntería Estoy ciego totalmente Así que bueno Vamos a cortar un poquito Bueno, debería llegar El problema es que Tengo que tener cuidado con este Porque me puede tirar Me puede tirar Y es lo más Lo más normal sería que me tire Pero Vamos a Mira, 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 mira ¿Qué haces construyendo para allá? ¡Uh! ¡Qué flechazo, nene! Al vacío ¿Lo matamos? Sí Lo matamos Y se desconectó ¿Por qué? Porque no quiere que sepa que lo maté Queda el vecino de acá Que por alguna razón no quiere que yo sepa que está construyendo Así que Bueno Vamos a construir así Está ahí No tiene ¿Tiene bloques? Sí tiene bloques Claro que tiene ¿Y por qué está ahí detenido? Vamos a cortar toda la madera que podamos Siempre velando para allá Espero que no me la ponga tan fácil Como creo que lo va a hacer Porque si Por mal lo que veo Es que va a intentar Tirarse así Porque sí Estamos ahí prácticamente Hay un cofre ahí arriba Hombre Me da muy igual el cofre que tengas ahí arriba Lo que sí es que Lo voy a tirar Mierda Eso es un lagazo Bien chévere No se mata ¡Uh! Perfecto No sabía que se mataba ahí arriba Pero oye Primera victoria del día chicos Vamos allá Partido de lava Y está por comenzar Vamos a ver Qué se puede hacer Tenemos al arquero otra vez El medio es bastante troll Así que hay que tener cuidado con eso Vamos a coger Mira casco De diamante Tenemos aquí un montón de cosas Nos ponemos este casco Y nos ponemos la espada ¿Para qué? Para romper todo esto Para entonces tirarnos No tener problema Lo primero Lo primero Vamos a matar a este que está en fuego Porque está a punto de morir Exactamente Vamos a romper esto por aquí Ya sabemos que tenemos Cositas por este lado Así que Lo primero que voy a hacer Es ir hasta allá Muy probablemente Vamos a apagar la lava Esta también Si Yomo Apagas la lava con eso Claro que sí guapo Claro que sí Este no sabe que lo voy a tirar Así que lo vamos a dejar Que construya A este lo tiramos aquí Este no necesita No necesita nada para tirarlo Ahí está La buena flecha Este está construyendo para allá Venga No veo las flechas ni nada Así que supongo que lo tiro Este para allá Y vamos a venir aquí Con más bloquecitos Que asumo Que voy a construir Por aquí arriba Me acaba de dar un clase Bajón De FPS Por culpa de la maldita lava ¿Por qué voy a A la maldita lava? Es que la lava La lava hace Que esto se bugue Esto se lague Cosa mala Loco 60 FPS Nadie ahí Nadie va al medio Este está en problemas Ahora mismo Por lo que acaba de hacer Tenemos un amigo Intentando construir Al medio Que vamos a tirar Mierda En serio ¿Cómo falla eso? Pues ahora Vamos a tener que Loco Que la gaso ¿No? Vamos a tener que correr Porque tampoco Es que tengamos mucho Y la persona Que está en el medio Está súper equipada Y yo no tengo Tampoco demasiado Para tirar Así que La tiramos Con bolitas de nieve Con una Más que suficiente Llego o no llego No llego todavía Pero ahí sí llego Ahí sí llego Y este Lo voy a tirar Con una bola de nieve Una sola necesito Que te lo digo Loco Quedamos dos Ven acá Ven acá guapi Vamos a cortarle esto Para aquí Se quemó Hasta morir Porque cayó en la lava Quedamos dos En el medio El refill es en dos minutos Que si logro Está súper equipado Así que Tengo que tirarlo Para ganar Tengo que tirarlo Punto No tengo más opciones No tengo flechas tampoco Tengo el casco puesto No tengo equipamiento Vamos a rogar Que lo intente Lo va a intentar Pero no entiendo Si ya yo le hice camino Si ya yo le hice camino Bueno podemos esperar Al próximo refill A ver si me toca Un par de flechas Y lo pongo fino Con flechas Y lo tiro Que eso es lo que puedo O puedo arriesgarme A tirarlo a la lava Acá Qué mala idea Qué mala idea guapo Qué mala idea Lo tengo Lo tiré No, no, no lo tiré Bueno lo tiré Pero no lo tiré Para donde yo quería Lo tengo que tirar Para el lado Qué haces Qué haces Me acabas de dar Me acabas de dar Piso para irme Para el medio Loco Eres retrasado Qué haces Si acabas de perder El medio Ahora mismo Por esta estupidez LOL Qué hace el amigo Este Alguien me puede decir Qué hace el amigo Porque se acaba De quedar sin medio Y ajuste Y al nada Del refill Y ahora lo voy a tirar De la plataforma Lo acabo de ganar ¿En serio? LOL LOL Segunda partida Del día Chicos Mapita de longuito Sí, sí, sí Mapita de mario Vamos a ver Si ahora tenemos Un poquito de suerte Y se nos da Una partida decente Y no me hacen Focus Porque me acaban De dar Un focusino Bastante rico Colino En las últimas Cinco partidas La he tenido Que dejar Porque las dos Personas O las tres Personas Que tengo Alrededor Simplemente Me construyen Para matarme De hecho Creo que esta partida Va por el mismo Camino El único problema Es que A este lo voy a tirar Esta la acabo de tirar Y el problema Es que son tontos Y no Ni tan siquiera Revisan los ¿Quién me está Disparando flechas? Pues está ciego Loco Si no me puedes Ni dar ninguna Ahí está Ese está Por ahí Por el espalda No tengo a nadie Me quedaría Ir hasta allá Pero Teniendo a alguien Tan cerca Lo mejor Sería Bueno Podría hacerlo así Mira, mira, mira Mira, mira Eso me gusta Esto me gusta Más Ahora sí Tenemos este Construyendo para el medio Este no chequeo Ni los cofres del medio Este no sabe Ni pegar una flecha Pues Ok, ok, ok Que cojones Loco Que malo eres Loco Que está ahí Que está ahí Que está bien Vente No te voy a tirar flechas Si estás sin flechas Loco ¿Para qué te voy a tirar flechas? No te voy a tirar flechas Bueno Si te pones así Te las pego todas En la frente Tampoco ¿Qué quieres que te diga? Haciendo team En el medio Claro que sí ¿Vieron eso? Ese aim O sea Ni me está Es que ni me está Disparando Es un poco Exagerado ¿No? Te quedaste sin flechas ¿Ah, papá? Te quedaste sin flechas Y yo te voy a Destruir Vamos Te veo el hombro, loco Lanza mil proyectiles Tienes una flecha Si no me equivoco ¿No? Ahí está Un cañón ¿En serio? Oye Es una buena idea Y todo Pero mira El problema es Que no te va a funcionar Porque yo Te voy a matar Antes de que uses El cañón ese O porque yo Tengo Aquí Un montón De bloques Y me puedo ir Para arriba ¿Vamos acá? Que tonto eres, macho Muy inteligente No eres, loco Te digo Te digo la verdad No, muy inteligente No eres Tenemos este Construyendo para el medio Así que Quizás lo mejor sea Uy ¿Dónde vas Con la flecha esa, loco? ¿Para dónde vas Con la flecha esa? Hola Me sigue dando flecha Hola Me encanta Porque tiene un aim El tipo ni disimula Ok Este viene para acá Y este sí que es un problema Este sí que es un problema Serio Porque va a campear ahí Todo eso Que pasa es que voy a cerrar Esta aquí Para que él no pueda pasar Queda este del medio Que parece que es retrasado Y que lo acabo de tirar Casi completamente Ok Me queda comido un poquito Me quedan bloques Me queda Escapar de este No sé qué voy a hacer Venga Ok Ya lo Ya lo Ya lo Me encargué de este Ahora quiero ver Si se atreve Si se atreve Lo puedo tirar El problema es que No se va a atrever Acá Bye Ok Qué retraso Acá No sé dónde está el otro Es mi problema más grande Este sí que tiene huevos Pero el huevo no me preocupa Me preocupa Es que tiene armadura completa Tengo que tirarlo Si no No tengo Tengo oportunidad Tengo oportunidad Construyeme Nene Construyeme Dale El que queda está en el medio No me vas a tirar No me vas a tirar Loco Necesitas más que eso Para tirarme Y tienes uno por detrás Y ahora Qué cojones No voy a decir nada Ok Lo voy a dejar Para que A ver si De algún momento La gente del juego La gente del juego De este servidor Los administradores Se deciden de una vez A banear O arreglar el lag Para que no pensemos Que son lag O van Porque me acaba de dar A través de los bloques El estando De este lado Y me dio Por este lado Y me tiró Pero me parece De lo más normal Muchas gracias Administradores De este juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!